Es la segunda convocatoria que se hace sobre los proyectos PEVE, que como sabrán tiene una parte que es referida al proyecto específicamente y otra parte que son las becas, las becas EVE, de estímulo a la vocación emprendedora y particularmente en este caso lo que se ha hecho es una primera revisión de parte de un comité evaluador que lo que ha hecho es un orden de mérito en primera instancia sobre 27 proyectos que se han presentado, de los cuales hay 3 que no fueron admitidos y de esos 24 se armó el listado de aquellos proyectos con mejor ranking. A posteriori lo que hemos hecho hoy es una reunión del Centro de Cultura Emprendedora en donde hemos definido hasta cuál es el número de proyectos que se financia en función de la cantidad de dinero que había para financiarlo. Esa fue la idea de lo de hoy. Bueno, a posteriori lo que hacemos es un acta, elevárselo al rector para que haga la resolución para que ya se pueda comenzar a trabajar en cada uno de los proyectos. Justamente, Secretario, recuérdenos cuál es el monto destinado a esta convocatoria. El monto destinado son 812.000 pesos, la idea es financiar en este caso hasta 16, lo que implicaría un monto de 824.000 pesos, esa diferencia pequeña que hay la va a financiar directamente a través del Centro de Cultura Emprendedora, con lo cual digamos que hay una buena posibilidad de trabajo en adelante para esos 16 proyectos. Se presentaron 27 proyectos, finalmente de aquellos que fueron admitidos y se evaluaron de acuerdo al orden de mérito, se financiaron 16 proyectos. Eso implica también, no solo 16 proyectos con financiamiento, sino también 28 becarios. 28 nuevos becarios de estímulo a la vocación emprendedora que van a comenzar un proceso de formación, que toman como referencia su proyecto de emprendimiento y desarrollan sus habilidades emprendedoras en ese proceso, digamos. Entonces, más allá del tipo o el perfil de emprendimiento o a la facultad a la que pertenecen, se generan instancias de formación en donde con su propio proyecto e intercambiando con sus compañeros van desarrollando esas habilidades para completar un periodo de formación que dura 8 meses. Por último, ¿qué plazos se manejan para comenzar con la ejecución de estas propuestas? Bueno, una vez tenidas las resoluciones necesarias, ya se pueden empezar a ejecutar las actividades previa autorización de las facultades de pertenencia de los becarios por cuestiones de seguros y demás. Mientras tanto, se van generando los plazos administrativos para la ejecución de subsidios y de becas.